No había dinero en dólares, aquí lo que hoy dirán, y nos chantajaban diciendo que no había dólares para poder pagar dinero en el impuesto dominicano. Entonces, esto es un país, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué nosotros vamos a hacer en este país con estos delincuentes sinvergüenzas que existen en este país? Ahora, yo estoy indignado, mire, yo vivo en este país, pero yo vivo indignado con las sinvergüenzas y las atrocidades que nos hacen a nosotros los ciudadanos aquí como dominicanos, ¿me entienden? Usted me escucha que le estoy explicando estos problemas, usted sabe lo que es, tengamos pinche día hoy sufriendo con un muerto por allí en una funeraria, y nosotros pagamos 11.000 pesos a una ambulancia para que fuera allí a buscar, y cuando llegamos allá, nos dicen que el cadáver no está, para ellos cobran los 161 dólares más para dejar el cadáver hasta mañana. Nosotros ya vamos a ver esta direita, dice que nunca ese vuelo fue cancelado. Entonces, nosotros queremos que nos den una explicación, que qué es lo que está pasando. ¿Se me entiende? Eso fue por el aeropuerto internacional de Cibao, en Santiago. Exactamente, exactamente. Y ya van a cuatro personas de aquí de San Francisco, Macorí, que le hacen lo mismo. A cuatro. A cuatro personas que han traído difuntos de allá y le han hecho lo mismo. Vamos entonces a solicitarle a, no solamente a la gente de Delta, sino al aeropuerto internacional del Cibao, que en Santiago, que lo estén y que le reembolsen ese dinero, porque son ellos los que no están cumpliendo con el envío de cadáveres, y sobre todo ya ustedes hicieron el gasto, el pago, y no pueden publicar esos gastos por algo que ya se hizo. Eso es un robo, francamente. Pues, eso es lo que yo creo. Gracias a ti, Cabeo, por tu tiempo y esperemos que esto se resuelva. Porque estamos desesperados, esperando a nuestras familias, para darle sepultura, y miremos que esto sinvergüenza nos hace. Nosotros teníamos la casa preparada hoy para velar a nuestras familias de aquí, y todo, porque yo le digo la gana. Porque cada vez llegó, el vuelo llegó, la neta no confirmó que el vuelo llegó. Entonces, ¿por qué cada vez no llega? ¿Usted me entiende? Es el proyecto que yo me explique. Correcto, correcto. Pues cuente con nosotros, y gracias a usted por utilizar este medio para hacer su denuncia. Pedro Cuello haciendo, pues, su denuncia aquí en Tocando el Fondo. Bien, hay una información. Esperamos que el aeropuerto personal que dirige esto, pues, le aclare, porque son gente que cumple mucho, y no es un caos, igual que el aeropuerto internacional, las Américas, José Francisco Peña Gómez. Y me resulta extraño, pues, por tres centavitos, pues, le estén dificultando todo esto y le estén robando. Eso es un robo a la franca. Una información que nos dan. Miren, aparece una información interesante que establece lo siguiente. Un estudio sugiere que el coronavirus ya estaba presente en cuatro continentes antes de portarse Wuhan. La transmisión humana se había reportado antes de detectarse en Wuhan, China, donde se cree que comenzó el famoso brote. El estudio de investigación lo está liderando Shen Vivian, el Instituto de Ciencias Biológicas de Shanghái. Fueron publicados recientemente en su plataforma de preemisión de revista médica The Lancet, que sugieren que la transmisión humana puede haber tenido lugar en el subcontinente indio, en la India, no en China. Esto no es la primera vez que sucede a nivel científico cuando se profundizan investigaciones, sobre todo con anticuerpos. El examen de detección de cárcel en el país determinó que no fue en China, en Wuhan, donde surgió realmente el virus, sino que surgió en cuatro continentes antes que ellos. Y que esto se utilizó y es la conclusión a la que llega como una especie de arma para atacar al gigante económico de China de parte de los Estados Unidos, que fue que insistió en eso. En su artículo, no ha sido revisado por otros pares, pero sí expertos de 17 países y regiones, dicen que el primer brote real se rastreó en la India y en Bangladesh. Vamos a una pausa, señor director, que está suspendido el asuntito ahí. Señor director, estoy viendo que se han metido imágenes, deben chequear eso y si me avisa si es necesario hacer algún tipo de pausa para ir, porque ahora se estaba frisando el anuncio del COVID. Miren, la primera transmisión, ahí está, ahí sucedió nuevamente. Ah, bueno. Bien. La primera transmisión humana y el resultado que se mostró, pues fue en Wuhan. Dice este informe que no fue verdad, porque el SARS-CoV-2, de persona a persona, este estudio pudo establecer que comenzó el brote cuatro meses antes de reportarse en China, en la India. Y que de ahí las mutaciones llegaron a cuatro continentes más y que ocho países de cuatro continentes, Austria, Bangladesh, Grecia, Estados Unidos, Rusia, Italia y República Checa, vieron sus votos primero que este que surgió en Wuhan. Tremendo estudio. Ya, ya está en la conclusión varios pacientes cero en el programa de emergencia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Dice que el nuevo coronavirus por haber tenido no uno, sino varios pacientes cero que se encargaron de llevarlo al mundo. Esa es la conclusión completa. Muy bien, señor director. Seguimos aquí. Seguimos aquí, señor director. Bueno. Vamos, señor director, entonces con el primer comentario que tuve que interrumpir con la llamadita de ustedes. Miren, yo decía que el presidente Luis Abinader, asesorado, hoy los empresarios dicen apoyamos al presidente para que los programas de asistencia social, como el Fondo de Asistencia Solidaria y Empleados Fase 1 y 2, pues continúe. También eso ha dicho el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, para que no sean afectados los ingresos de estos empleados. Y miles de dominicanos que han sido afectados por el desempleo no se vean, pues, envueltos en el desempleo al iniciar el año. Lo cierto es que el programa Como Eres Primero ha incorporado más de 200.000 personas, dejando prácticamente desactivado el programa FASE. FASE todavía puede ser un esfuerzo necesario para las pequeñas empresas no quiebre. ¿Cuáles son las informaciones innovadoras de esto? Bueno, ustedes saben que la gente que tiene la tarjeta y que recibe la ayuda del Quédate en Casa recibe 5.000 pesos, debe saber que se va a reducir notablemente, que no van a recibir los 5.000 pesos, sino que van a recibir 1.620 pesos a partir de enero. Eso tiene una razón de que es insostenible, porque ese programa es una ayuda que constituye una carga para el Estado. Y antes de la pandemia, ese programa estaba, lo sostuvo el Partido de la Liberación Dominicana y lo que le daba era 800 pesos. Y a Binader le va a seguir dando el doble. Menos, pero le va a seguir dando el doble. Entonces, otro aspecto que fue tomado en cuenta para continuar con estos programas a partir de enero es que el programa, por ejemplo, FASE no es una carga ni es una ayuda. Es un programa de asistencia a estos empleados que el gobierno le aporta una proporción de su salario para que no sean votados de su trabajo. Me explico, aquí supuestamente el salario mínimo es de 11.800 pesos y entonces lo que está haciendo pues el Estado es que le está dando la mitad de esos recursos al trabajador para que no pierda el empleo y para que no sea expulsado. ¿Qué ha evaluado el gobierno? Si esta persona que está recibiendo una porción del Estado para completar un salario que no era el que recibía mucho más bajo para que proporcionalmente se mantenga en la empresa. Él sabe que si deja de dar esta ayuda a esos empresarios para que den este dinero, unos 350 mil trabajadores podrían estar perdiendo su empleo porque se verían forzados a quedar fuera. Porque las empresas pequeñas no aguantan esta carga, han tenido incluso que disminuir en un 50% su personal y se vería afectado el país a partir de enero con una gran carga de desempleo. Si usted le agrega entonces que le van a disminuir a aquellas personas en más de un 70% lo que recibía en ayuda, el quédate en casa. Entonces estaríamos prácticamente no justificando el préstamo que se tomó. El presidente de la República en menos de 100 días ha tomado 5.350 millones de dólares para establecer programas de ayuda, de subsidio y no poner una nueva reforma fiscal y eso está contemplado. Entonces ese dinero ya se tomó prestado. Entonces no tiene razón de ser que ese dinero inverne ahí y que no se invierte, que esta gente sea dejada afuera porque en definitiva el que está trabajando no es una ayuda, es una inversión porque está trabajando, compra comida, paga impuestos, paga impuestos por lo que recibe y mantiene circulando la economía y genera una actividad económica que no permite la gran recesión afecta a la mayoría de los hogares que se han visto afectados y que se está hablando de prácticamente unos 800 mil dominicanos que estarían bajo esa modalidad. La decisión es correcta, es bueno que sepan también que va a ser revisado y que se va a mantener este programa, la información que tenemos desde el plan social de la presidencia durante el primer trimestre del año que viene, o sea, enero, febrero y marzo. Entonces se van a asumir estrategias porque a partir de ahí ustedes saben que hay una reforma fiscal pendiente que no se la despinta a nadie a República Dominicana. No se la despinta a nadie a este país. Y entonces el presidente podría estar manejando una situación de reforma, el presidente podría estar manejando una situación de desempleo que representaría para él una implosión social. Ya habiendo pasado los 100 días de tregua podría estar experimentando problemas de protesta, problemas de además con el encarecimiento de los precios de la canasta familiar que se han disparado exorbitantemente y nadie ha dicho nada. Los precios del combustible se han disparado. Ha subido un poco más la tasa del dólar. Eso podría ser caldo de cultivo para que el gobierno esté afrontando dificultades a partir de enero. Y una de estas que la que más debe afrontar, que podría representar una implosión social, es el desempleo. Entonces yo considero que es correcta la medida. El presidente lo ha hecho para que entiendan que las cosas buenas que él está haciendo y que está tratando de mantener, él va a mantener en ese sentido su palabra. Eso es importante porque no es un asunto como muchos dicen. Ah, que él está haciendo las cosas buenas para su imagen. No, mientras él haga cosas buenas para su imagen, pero beneficien al país, tenemos que alegrarnos todo. Si Luis Abinader lo hace bien, al país le va bien. Si Luis Abinader mete la pata y lo hace mal, al país le va mal. Por eso ustedes vieron que él planteó que el presidente de la república dijo, me equivoqué, cuando hice la asesoría en materia financiera y hablé de una nueva reforma, de cargar el salario número 13, de cargar las transacciones a través de tarjeta, a través del internet. Yo me equivoqué, no fue bien asesorado y no me informé bien. Y por eso echamos para atrás esa medida. Estuvo esa suficiente humildad para hacerlo y reconocerlo. Entonces, yo creo que lejos de criticar, hay que aplaudir esta medida porque estaría tratando de preservar la situación económica difícil que están sorteando los dominicanos, que durante la pandemia perdieron su empleo y otra parte solamente puede contar con asistencia gubernamental.